Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un giro dramático que ha conmocionado al país, la reconocida empresa de zona franca Contour Lee Wrangler Nicaragua, de origen estadounidense y especializada en la confección de icónicos vaqueros de las marcas Wrangler y Lee, ha tomado la decisión impactante de despedir a alrededor de 3.000 empleados de sus plantas ubicadas estratégicamente. Las noticias de estos despidos masivos fueron confirmadas por varios ex empleados, quienes relatan la angustia y el dolor que inundaron los pasillos de Contour en el último día laboral. Según las fuentes consultadas, los trabajadores fueron informados en enero sobre el inminente cierre de operaciones en marzo, una noticia devastadora que se materializó este jueves con la entrega de cartas de despido. Una ex empleada, que prefirió mantener su identidad en secreto, compartió sus emociones. Ayer, el ambiente en Contour era de profunda tristeza. 12 años de mi vida invertidos en esa empresa, solo para ser despedida como si fuera un número en una lista de recortes. Las denuncias internas apuntan a problemas con el gobierno nicaragüense, mencionando trabas aduaneras y altos impuestos que han ahogado las operaciones de Contour. Aunque la compañía expresó su gratitud hacia los empleados y aseguró que Nicaragua permanecerá en sus corazones, la comunidad laboral y política exige respuestas y acciones concretas frente a esta situación que deja en la incertidumbre a miles de familias nicaragüenses. La empresa de zona franca Contour Lee Wangler Nicaragua, dedicada a la confección de vaqueros en las marcas Wangler y Lee, despidió aproximadamente a 3.000 empleados de sus plantas ubicadas en el kilómetro 14.1 de la carretera norte de Managua y en el kilómetro 45 de la carretera a Mazatepe. Según una de las fuentes consultadas, la administración de Contour les había anunciado que en enero cerrarían operaciones en marzo, debido a circunstancias ajenas a su voluntad y el temor se hizo realidad cuando recibieron las cartas de despido este jueves. Una ex empleada que prefirió mantenerse anónima describió el ambiente en la empresa como de profunda tristeza, compartiendo sus experiencias de trabajo durante 12 años y formando amistades cercanas. Describió el proceso de despido como una disolución. En un acto que ha desatado la alarma internacional, los diputados de la oficialista Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo la tutela del dictador Daniel Ortega, han dado luz verde de forma unánime a la iniciativa de decreto legislativo de aprobación del acuerdo entre Nicaragua y Rusia, el cual supuestamente busca la recapacitación y superación profesional de la policía sandinista. Este acuerdo, emitido a tan solo días de la visita del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ha generado críticas y preocupaciones tanto dentro como fuera del país. Los diputados sandinistas aseguran que esta medida tiene como fin mejorar la formación del personal policial nicaragüense. Sin embargo, detrás de esta fachada se esconde un plan de reforzar la represión y el control sobre la población. La dictadura de Nicaragua ha admitido que este acuerdo fortalecerá la formación de la policía, una institución ya sancionada por su participación en actos represivos e inconstitucionales contra el pueblo nicaragüense. La Asamblea Nacional ha justificado esta medida indicando que el adiestramiento militar será dirigido por el Ministerio del Interior de Rusia desde un centro de instrucción en Managua, lo que plantea serias interrogantes sobre la autonomía y el futuro de la seguridad interna en el país centroamericano. La Asamblea Nacional, controlada por Ortega, aprobó este jueves un acuerdo para que los policías nicaragüenses sean capacitados mediante seminarios y entrenamientos por instructores rusos. El convenio permitirá que el Centro de Instrucción Ruso, manejado por el Ministerio del Interior de ese país, dote a los policías nicaragüenses de supuestas habilidades, técnicas, experiencias y buenas prácticas para, según ellos, afrontar las amenazas al orden y la seguridad pública de Nicaragua. Ortega envió una iniciativa de decreto legislativo, tras haber firmado el pasado 27 de febrero en Managua un acuerdo con el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Nikolai Patrushev, durante una visita que realizó el funcionario ruso a Nicaragua. El reconocido ambientalista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, ha hecho eco de un nuevo y brutal ataque perpetrado por colones contra la comunidad indígena Mayana Sauni-As, dejando como saldo una persona herida y una casa reducida a cenizas. Los detalles de este acto de violencia, que tuvo lugar en la madrugada reciente, son espeluznantes. Alrededor de 30 individuos armados con escopetas y rifles AKM-16 irrumpieron en el territorio de Amtrugna, en la zona de Amtrugna, municipio de Bonanza, región autónoma de la costa caribe de Nicaragua. Las víctimas, cuyas identidades se mantienen en secreto por razones de seguridad, relataron el terror que vivieron al ser atacadas y ver cómo sus hogares eran consumidos por las llamas. Esta escalofriante agresión evidencia la falta de protección y la negligencia del gobierno hacia los pueblos indígenas de la nación, quienes continúan desamparados y desprotegidos en sus propias tierras. Es imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad y el resguardo de estos territorios ancestrales y de quienes los habitan. En la histórica parroquia de San Isidro Labrador, conocida por ser testigo de numerosas expresiones de fe y resistencia, se llevó a cabo un viacrucis con una carga emocional y política sin precedentes. En medio de las sombras que cubren a Nicaragua debido al régimen dictatorial y criminal que la oprime, los fieles se reunieron con una intención clara, elevar sus oraciones por la patria y por aquellos compatriotas que han sido forzados al exilio por la opresión despiadada de un gobierno que ha convertido el país centroamericano en un escenario de horror y sufrimiento. Este viacrucis no es simplemente una expresión piadosa, sino un acto de rebeldía espiritual, un grito desgarrador de un pueblo que anhela fervientemente un futuro libre de tiranía, represión y todas las injusticias que lo afligen. Las estaciones de este viacrucis no solo recordaron el sufrimiento de Cristo, sino también el dolor de una nación que clama por redención y justicia. En cada estación las lágrimas se mezclaron con las plegarias y los corazones llenos de esperanza se unieron en un clamor que resonó en cada rincón de la parroquia, desafiando al régimen opresor y alimentando la llama de la resistencia y la libertad. Es en estos momentos de profunda conexión espiritual que la verdadera esencia del pueblo nicaragüense se manifiesta, mostrando su fuerza inquebrantable y su determinación indomable ante la adversidad. Específicamente la parroquia de San Isidro Labrador, que con mucho amor y cariño a través de su párroco nos abre la puerta para animarles en la fe y agradecer también a mis hermanos sacerdotes, los vicarios que estamos colaborando acá para que caminemos y confiemos siempre en el Señor vencedor de la muerte. Una particularidad hoy, este día, ofrecer el Santo Viacruz y orando por Nicaragua por esta realidad tan dolorosa que nos corresponde vivir desde el exilio. rogando a Dios siempre para que nos ayude a salir de esta realidad y orar también con los hermanos que profesan la fe y aquellos también que no profesan ninguna fe que están dentro de la nación Nicaragua. en el próximo reporte.